tenemos cebolla, pimentón, cilantro y lo vamos a freír y te muestro ahora ahora lo estoy sofriendo, le eché sazón y un caldo de pollo y vamos a seguir friéndolo el fondo está medio llenadito ahora le vamos a echar el pollo me tengo el pollito, ojalá que mi cuero te quede de abajo para que se fríe un poco me quede doradito acá tengo porotos verdes, apio y papita molida lista para cuando ya le echa el agua al pollo se la dejo caer me acabo de echar las papas, el cilantro y el apio y los porotos verdes y le estoy echando el agua y eso sería todo 10 minutos, 15 minutos antes de servir, le echar el arroz un poquitito, una media tacita o menos para que quede bueno y eso sería todo buen apetite